Música Mi sabor es tu verdad Y en ninguno no encontraba las rupturas de los pies La que insabió todo ayer La partida desvaneciable que mi alta nos desvaneció A la vida recorrer Cuanto tu carita vía en mi vida de cruzar Y en el mundo no encontraba las rupturas de los pies La partida desvaneció Y en ninguno no encontraba las rupturas de los pies Y en la vida recorrer 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 Música 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 ¡Gracias!